Yo en algún momento me había hecho la idea, presidente, de que ya el gobierno que encabeza el presidente Luis Sabinader había saciado su voracidad con más de 8 mil millones de dólares que habían tomado prestado. Y de verdad que me sorprende sobremanera cuando en la agenda de hoy vemos más de 300 millones que también lo envían aquí al Senado de la República, pero en adición a los 300 millones que estaban en la agenda de hoy, se está rindiendo un informe favorable a dos partidas, una de 236 y una de 50 millones de dólares. Estamos hablando que en el día de hoy solo el gobierno del PRM tiene tres préstamos que rondan los 600 millones de dólares. Y yo voy a hacer una reflexión, presidente, porque los pueblos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirla. La gente entusiasmada por un discurso político y una estrategia que decía cambio fue a las urnas en julio pasado y votó por el cambio. Pero esta generación, las últimas generaciones no conocieron la historia de la República Dominicana en cuanto al endeudamiento para la República Dominicana. Y yo voy a hacer la siguiente reflexión. Cuando el PRM subió al poder, encontró la deuda del sector público no financiero en 38 millones 574 mil dólares. 38 millones 574. Ya el 31 de marzo del 2021 va por 47 mil millones 193 mil dólares. Es decir, que en poco menos de siete meses el gobierno que encabeza Luis Sabinader y el PRM han tomado prestado 8 mil 821 millones. Pero ahí no están los dos préstamos que se están conociendo hoy. Ahí no están los más de 600 millones de dólares que se están tomando prestados hoy. Estamos hablando de más de 8 mil 800, casi 9 mil millones de dólares. ¿Y qué quiere decir esto? Para que el pueblo ya no conozca la realidad hacia dónde nos lleva el PRM. Bueno, entiendan la gravedad del proceso. El endeudamiento que lleva el PRM de todo lo endeudado por el gobierno, uno de cada cinco dólares se ha tomado prestado. Oiganlo bien, uno de cada cinco dólares que por ante 176 años ha tomado este país. Lo ha tomado nada más y nada menos que el gobierno de Luis Sabinader y del PRM. Uno de cada cuatro dólares que se ha tomado prestado, uno de cada cuatro dólares que se ha tomado prestado, lo ha tomado este gobierno en menos de siete meses. Ahora, usted le adiciona los 600 millones que se están conociendo hoy y obviamente que va a cambiar la correlación superlativamente. Pero para que ustedes tengan una idea, en 177 años de vida republicana se ha acumulado una dedo actualmente ascendiente a 47 mil 193. Esa es la no financiera. Pero lo preocupante es que lo que tiene que ver con la deuda externa de todo el dinero que el gobierno debe en deuda externa, uno de cada cuatro dólares se ha tomado prestado en este gobierno de Luis Sabinader. Dígase. Nosotros la encontramos, este gobierno la dejamos en 25 mil 859.2 millones de dólares. ¿Y ustedes saben a dónde la ha llevado este gobierno? Bueno, el PRM en ocho meses, que ha tomado esos mil millones de dólares prestados, lo ha llevado a 41 mil 897.95 millones de dólares. Cuando yo digo, presidente, que los pueblos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirla, este gobierno, que es el que más se parece al de Salvador Jorge Blanco. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el gobierno de Jorge Blanco, en el PRD, que estuvo de los 82 a los 86, tuvo un aumento de la deuda de un 31.4% del PIB, con relación al volumen interno bruto, en apenas solo cuatro años. Es el gobierno que más ha endeudado la República Dominicana, después de Luis Sabinader. Pero si usted toma como referencia el gobierno de Hipólito Mejía, es el tercer gobierno en endeudamiento para la República Dominicana. El gobierno de Hipólito Mejía... En el tercer mayor aumento de la ovela fue el Antonio Guzmán Fernández, con 2.8% del PIB, pero en la deuda de Hipólito Mejía, cuando la deuda aumentó, un promedio de 3.7% del PIB por año del PIB. Fíjense ustedes que por esto yo quiero saludar un tuit que colgara el Honorable Señor Presidente de la República, que dice lo siguiente. Deuda más y deuda más. Deuda sin más deuda. Continúa el gobierno del PRD endeudando el país de manera irresponsable. Situación que afectará a todos los dominicanos, a las presentes y futuras generaciones, por lo que se hace cada vez más necesario un cambio de dirección. Tienes razón el presidente, porque hoy más que nunca queda demostrado que como no saben gobernar, como no saben gobernar, se hace necesario un cambio. Porque la carrera de endeudamiento que lleva este gobierno hace imposible, hace imposible que podamos llegar a saldar los compromisos, ni siquiera de los intereses de la deuda. Por eso es que tengo que llamar la atención sobre algo que recurrentemente planteaba un gran amigo mío, hoy, director de presupuesto, José Rijo Presbó, decía, es altamente preocupante el elevado nivel de la deuda y pago de intereses. Claro que sí. Cuando José planteaba esto, la deuda rondaba el 40 y algo por ciento con relación al Producto Interno Bruto, y hoy anda por el 71 por ciento con relación al Producto Interno Bruto. Lo que quiere decir, que cuando nosotros dijimos en este hemiciclo que es un gobierno piraña, tuvimos que rectificar y pedirle perdón a las pirañas, porque son peores que las pirañas, se van a comer el país de seguir endeudando como lo están haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra la senadora Farideh Raful.